¡Suscríbete al canal! Esta vez, como hemos pasado Navidad en casa de mi novia, el pavo voló. Cuando pasamos con la mamá, toda la semana, pavo, mano. ¡Pavo todos los días! Comíamos calentado, pavo, 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 pavo. Ahora no hay pavo, estoy preocupado. Mañana creo que comeremos, mano. Pinpollo es el mash mash, claro, ves. Recién llego, mano, me la pasé durmiendo, dice, ¿en serio? ¡Moyta! ¡Moytatit! ¡Ah, la estabas durmiendo, seco, doblado! Mi Navidad no fue lo mismo, potón. La pasé con mi viejita y no comimos nada. Pero, ¿la pasaste con tu viejita? Es importante, ¿sí o no? Yo con Pinpollo somos felices y hemos pasado el año pasado con la mamá nomás. ¿Te acuerdas? Sí. Y felices. No necesitábamos nada más. ¿Sí o no, Pinpollo? Sí. Te ando comiendo... ¿Qué? Te ando comiendo, potoncito, un tremendo pavazo. Listo, baneado, Patrick, por favor. Baneeme a Patrick Linares por malcriado. Potón, ayer tonía hasta las 3 de la mañana. Uy, que mixto desgraciado. Aprove... ¿Cuántos están borrachos, mano? Ayer mi cuñada borrachaza, mano. Solo la estaba tomando, mano. Ayer me dio sueño, gente. Lo que pasa es que... Con todo esto de la chocolatada que hemos hecho... Que ha sido... Si no me equivoco, antes de ayer... Terminamos muertos. Ayer dormí poco porque... Teníamos que ir a buscar los regalos para mis sobrinos, para Pinpollo. Y hasta que no he disfrutado mucho, gente, porque a las 2 de la mañana estaba doblado ya. Con sueño, gente. He hecho mierda. ¿Cómo Pinpollo estamos? Ah, sí, mano. Estábamos doblados. Eh, no. Comimos pavo ayer. El chancho me da pena, gente. Porque el chancho es chiquitito. Nomás le meten cuchillo. Puede ser, mano. Además, le estimo. Mi mejor amigo es Chulet, imagínate. Me dan pena por eso de los chanchos. Lo veo triste a Pinpollo. Pinpollo está triste porque no... No comenta nada bonito. Ni siquiera que está acá a Pinpollo. No lo hacen feliz. Ya no mandan vidia, dice. Hermano, ayer mi viejita me regaló mi Play 6 y yo tengo 40 años. ¿Es normal? Corroborame ese dubio. Si eres hijo único, puta, puede ser. Normal, pues, ¿no? Pero tienes 40 años ya, mano. Poco más si mueres antes que tu vieja, seguro. Ya tienes 40 años ya, vete de tu casa. ¿Qué haces ahí, hermano? Solo por Navidad, supongo, estás ahí. Pobre chancheta. Sí, ayer mataron a todos los primos de chancheta. Nuestro amigo gordo. ¿Cuántos bits y sale su baile con Pinpollo? ¿Cuántos bits pides, Pinpollito, como en los viejos tiempos? Ese es 100. 100 bitsitos, dice. ¡Veña, humilde mi Pinpollo! Yo pido 1000, 2000, brother. Lo bajaste, dice. Ayer me... Me comía chuleta. ¡Hala! ¿Quién ha comido... ¿Han comido chancho ayer, bebés? ¿O full pavo? Yo me acuerdo que una vez comí pollito a la brasa, gente, en Navidad. Claro, pe mano. Gracias por tu bitsito. Acá aceptan... Mi humilde bit. Claro, Mar. Bienvenido, gracias. Chifa. Uy, se me ha entojado chifa, ¿eh? Patón, tú no puedes ser pavo porque el pavo tiene cuello. Tú no... Ah, eres burlón. ¿Cómo que el pavo tiene cuello? ¿Cómo que el pavo tiene cuello y yo no? El potón. Hasta que son burlones ustedes, ¿no? Para Año Nuevo me estoy guardando... Me olvidé comprar, dice. ¡Uy, qué fue! ¿Qué estás guardando, Matthew? Yo comí próximo, dice al cilindro. Próximo, ¿pero qué es eso? ¿Te comiste un orco? ¿Qué has comido? ¿Un orco o un chancho? Pero lo más importante, como les digo, es la Navidad. No es que comas ni qué regalos recibas. Sino, ¿qué es lo más importante, Pin Pollo? Es el pasar tiempo en familia. 10 años, Manu, y te enseña qué tienes que hacer, compadre. Estoy asado, gente. Potón. Ayer en... Ayer un causa se comió un pato en una fiesta. ¿Cómo es eso? Explica. No, pero seguro son sus gustos, Pin Manu. Imagínate. Pero un pato de pato o un pato de broca. Un pato de, ya sabes qué, ¿a qué me refiero? Doblado. No sé, lo que te refiero es que es un pato combinado con causa. Ah, causa con pato. Sí. Por el estómago, Manu. O sea, gente, ¿verdad? Hoy día en la mañana... O sea, supuestamente mi arroz árabe... Comí un pollito con la crema, ¿no? Comimos crema de pollería. ¿No? Ají de pollería. En la mañana, gente, cuando me fui al baño a meterme mi hot cake... Tú sabes a qué me refiero. Hot cake, ¿no? O sea, que el... Tú sabes, la vaina que sale, ¿no? Salía, pero me quemaba, gente. Salía como picando. Estaba, pero preocupado, gente. Ah, su mano, y me duele. No sé si tengo roides. ¿Qué tendría? Por todo lado me enfermo. Enfermo de la garganta, del ano. ¿Qué estará pasando conmigo, Dios mío? Estoy comiendo, mierda. Oye, ¿quién como tú, compadre? Yo no... Ni he cenado, gente. Más bien, por ahí, alguien que sea un rabi para la cenita. Ve con pinpollo. ¿Qué quieres comer pinpollo? Uy, chancho, dice. No, no, chancho. No podemos. No somos caníbales. Imagínate. No puedo rayar. También, estoy pensando seriamente... De gente, yo me cuido a veces, ¿no? Trato de cuidarme y sigo engordando. Yo creo que todo es el karma. O sea, yo lo jodía. Yo tengo a mi amigo que es gordo, pues, streamer también, chuleta. Y siempre le dicen, ah, no tienes cuello, chuleta. El terror de los vampiros. Nunca encuentras su cuello. No sé, chuleta al barril. Quiero que me hagas, este, chuleta a la gaja china. Y ahora tengo que me engordo. Igualito, mano. Y eso que me cuido. Entonces, ¿qué es? Karma. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más puede ser? Nada. Pero yo también quiero decir algo. Es que mi pollo está... También come pollo. ¿Tu pollo? Ajá. ¿Se comió un pollo? Sí. ¿Quién? Es mi pollo. ¿Quién tu pollo? Al que ve abajo. Ah, de tu casa. Habían... Ah, mi mamá creía pollitos, pe gente. Entonces, ¿se ha comido un pollo, dice? Está que caníbales, concha de eso. Hace ejercicios, toma agua. Pero yo tomo mucha agua, mira. Por guión bajo Fermayur y Chir de X10. Si vas al barrio y te duele, eso es cáncer, Facebook. Todo lo que bajaste haciendo ejercicio ayer lo recuperaste. Ay, sí, gente. Ayer comía llorando, pero feliz a la vez porque estaba tan rica la comida. La comida es tan rica, hermanos. Qué puta madre. Gente, aso, mano. No sé qué aso. No puedo dejar, amigos. Me da mucha hambre, gente. Encima que ustedes me hacen streamear hasta las 2, 3 de la mañana. Te he hecho mierda. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo no voy a engordar? Ni en pedo bajo de peso. Transmite desde YouTube para verte desde mi... Pero puedes verme de tu computadora, Mineto. Come sana, pepotón. Obviamente. Enseña la libreta de pinpollo para ver cuánto... Oye, pinpollo es inteligente. Hazle preguntas de cultura general, mira. Hazle preguntas de cultura general, al toque. Paquedaje de pinpollo para su edad más o menos. 10 años. A ver. Paquedaje de pinpollo te responde todo, compadre. Él ha salido inteligente. Ya, pero ya... No pueden haber dos burros en la familia, hermanos. ¿Sí o no? Ya soy burro, pinpollo es inteligente. Claro. A ver, pinpollo, ahí está. ¿Quién es el actual presidente del Perú? Pedro Castillo. No, ya lo sacaron ya.